Y después, en las zonas turísticas grandes, los turistas echan de menos el transporte público, tiene que mejorar mucho el trato del transporte con el cliente y las policías locales también, que han mejorado un montón, tienen que darse cuenta que tienen que sancionar. El otro día a mí no me sancionaron y me perdonaron un disparate como una casa y le di las gracias al policía. Me tenía que haber sancionado. No quiero decir que sean malos, sino que la imagen que tenemos en la calle con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, con las policías, las Fuerzas de Seguridad de Estado, que yo respeto, también están para ayudar, para dar una imagen de calidad, de cariño y de acercamiento. Y las policías locales también, que han mejorado un montón, tienen que darse cuenta que tienen que sancionar. El otro día a mí no me sancionaron y me perdonaron un disparate como una casa y le di las gracias al policía. Me tenía que haber sancionado. No quiero decir que sean malos. El otro día a mí no me sancionaron y me perdonaron un disparate como una casa y le di las gracias al policía. Me tenía que haber sancionado. No quiero decir que sean malos.